ya ya mijo ya otra vida Ustedes culeros con cualquier cosa que diga, haga o piense Váganse a la verga, pendejos Me caen mal ¿Qué chichotas de casualidad no sueltan leche? Rímame tu culo, pero ya me caen ¿Qué? What the fuck Mi mejor amigo queda que me ponga una camisa sin bra No, no, pues no mames ¿Qué chichotas de casualidad no sueltan leche? Rímame tu culo, pero ya What the fuck Sí soy, sí soy Chico, de mujer hoy le año existe Un señor random en los comentarios con 7 divorcios 5 orden de alejamientos y 675 años de prisión preventiva Uff ¿Somos? ¿Somos? Uff Si somos, si somos, si somos, uff Mamesita Oh, oh, oh ¡Damn! Ey, cual uff, pendejos, cual uff Es la novia de Peso Pluma, ella, mi pinche viejón, me lo respetan a la verga, eh Me respetan a Peso Pluma y a su novia, señorita Peso Pluma, ¿cómo está? Buenita noche Respeten, culeros Que no saben que el mismísimo Peso Pluma, el güey que hizo esta canción, mis simios Hay una bandida que me llama, quiere mi lana, así que respeten Nomás llega hasta la prepa y de puro pedo, eh Y de puro pedo Nunca me tocó una maestra así Nunca, güey, esto es fake Esto es un mito del diablo, güey Son historias que cuentan en el cielo De que las maestras se ven así Puro pedo, güey Es cosas que pasan nomás en películas, no mames Ni en Dragon Ball Z ponen tanta mamada como aquí, no, no mames Las ganas de chambear me persiguen, pero yo soy más veloz Ya, ya, mijo, ya Te vas a caer, güey, te vas a caer Te vas a caer del plato Se va a caer Ah, no, se detuvo Se detuvo, se detuvo Está bien, pausé el video Lo salvé, lo salvé Lo salvé, de nada, de nada Alfredo Alfredo Ah, no, Bonnie Tengo cáncer Ese tal cáncer es muy fuerte, Bonnie Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo Y Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba ¿Cómo volte a ver al niño, güey? ¿Cómo volte a ver al niño? Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba Corrido, eh Ahí lo corrieron a mi compa, eh No, ahí lo corrieron a mi compa Lo que le da risa a mi papá Jaguar Perrare Lo que a mí me da risa De verdad necesito ayuda psiquiátrica y psicológica Nah, no me va a reír Ya no estoy tan pendejo Voy a elegir entre esta deliciosa canasta de manzanas O esta canastilla llena de cigarrillos ¿Tú qué elegirías? Los cigarros Los cigarros Orale pues, mira Todos tuyos Todos tuyos Está fuerte el mensaje, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Oh, bueno, perdón Voy a elegir entre esta deliciosa canasta de manzanas O esta canastilla llena de cigarrillos ¿Tú qué elegirías? Los cigarros Güey, los cigarros, cabrón Los vendo Cinco pesos cada cigarro Son como Cuarenta Ochocientos mil pesos Güey, no mames Los cigarros Orale pues, mira No mames Nah, mis simios Ya Ya Esto ya como consejo Porque he visto que hay mucho morro De que Es que fuma No fumes No fumes Si es una persona adulta la que está fumando Que les valga verga, mis simios La vea adulta es una mierda, güey Si a veces un cigarrito lo que ocupa A veces Un par de personas para relajarse Para estar tranquilo Así que Ustedes que les valga verga No es un chico malo Y pudo haber acabado de dos maneras Cayéndose Y matándose O bajar con estilo Como lo hizo No quiere ser él mismo Bajó con estilo Ella no se fue Tú lo hiciste que se vayara Que se fuerara Fuirse Fuyera Que se haiga fui Ella no se fue Tú lo hiciste que se vayara Te están poniendo los sueños ¡Nos quere de verga! ¿Quién? ¿Quién? Si ni novia tengo Pendejo Jaja Te chingué Esto va a ser un screamer mierda Esto va a ser un puto screamer ¡Ay! ¡Ay! No vi ¡Ay no! Ya me están pinche ¡Ay! La verga Ya siento algo en las patas ¡No mames! ¡Aaah! No, yo no puedo Yo no puedo Digan lo que digan Yo no puedo hacer caca en casa ajena Prefiero cagarme encima Prefiero que me dé pinche agua Adentro de la panza Que me explote la panza Antes de cagar en casa ajena Papá Papá ¿Cuál pinche recuerdo? Me encanta Ya todos sabían Ya todos sabían ¡Ay, güey! What the fuck? ¡Ay, güey! No se... No está desnuda, eh No está desnuda No está desnuda Así que no se viene van No está desnuda Trae tangas Desde aquí le veo la tanga, eh No es como que la haya estado viendo Pero trae tanga Bueno, te amo, mi amor Bésame Te beso, verga Vete mucho a la verga Por... Bueno, te amo Chese, amiguita ¿Cuál es la fruta karateka? ¿Cuál es la fruta karateka? La papá ¡Ah! Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente Cuando estás mal Tú... ¿La papá? ¿La papá? Tu cuerpo, física y mentalmente Te lo hace O sea, ah Quitando el putazo que le dieron en los huevos a mi pobrecito compa ¡Ah! Es que... ¿No es la papa, no? Ah, pero si fuera al revés ¡Ja, ja, ja! Ah, pero tú tienes los... Caballo de patas blancas Con herraduras Ya sé Ah, pero tú... Güey, no les da ansiedad vestirse con eso, güey No les da ansiedad No sé si es lo único que le pasa Pero se los juro Me pongo una playera blanca Y me da ansiedad de que se me va a ensuciar De que cualquier manchita no se le va a poder quitar Oye, imagínate Poner esos pinches pelotes ahí en las patas No mames, güey No, no mames Para uso de una vez, nada más, eh Nada más Ya estoy muy viejo para estos memes, mis simios Juguemos a mantener la mirada Vamos a ver qué tan bueno es tu contacto visual ¿Está listo? Pues comencemos Tres, dos, uno, ya Tus ojos aquí No lo desvíes Muy bien Sigue así Por si acaso puedes perpadear No No te me distraigas Senpai Literal, tu algoritmo parece baño De culo tras culo Yo sé que puede ser un poco incómodo Pero vamos Tú puedes No se asusten, güeyes No se asusten Ya, 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 ya Ya, parecemos pendejos Haciendo estas mamadas, güeyes Parecemos pendejos Ya, 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 mijo Ya